Ojito el tamaño que tengo, pero esto no es normal, esto no es normal, estoy gordísimo Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Chicos, volvemos con Sugar Simulator, el simulador del azúcar de Roblox Porque tenemos nueva actualización y además os gustó mucho el primer episodio Y me he comprado muchas cosas que están super chulas Así que espero que os guste muchísimo este vídeo y que lo apoyéis con un buen like Para empezar vamos a leer las notas de la actualización Ahora tenemos nuevos iconos, nuevas insignias También tenemos ahora el nuevo Goldie Egg, el nuevo huevo dorado Que hay unas mascotas dentro, dice el creador, que son increíbles, las mejores del juego Después también han puesto el juego para que ya esté en consolas Y han puesto el tema del tradeo de mascotas Podemos seleccionar a alguien para tradear mascotas con él o con ella Y aquí darle aquí a Trades Off o Trades On Si no queréis que os manden ninguna mascota Así que nos vamos a poner manos a la obra Lo primero y principal, super importante, es que tengo la mochila infinita Me compré la mochila infinita y esto mola mucho Porque te deja agarrar un tamaño tremendísimo Cuando vas consiguiendo el diferente tipo de azúcar que encontramos en los mapas De momento tengo desbloqueado, creo, si no me equivoco Candyland y la playa, ¿vale? Vamos a ver si tenemos la playa porque es que no me acuerdo muy bien Sí, 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 tenemos la playa Y aquí en la playa se consigue un... Mirad, 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 mirad como subo de tamaño Madre mía como estoy creciendo Aquí se consigue muchísima azúcar, ¿vale? Además ahora mismo tengo las mascotas estas que veis aquí Pero me gustaría ver dónde está el tema del huevo ese dorado Si está de acceso a todo el mundo o si no Mira, aquí tenemos el huevo de luz Que nos saldría por 7500 gemas Tiene muy buena pinta Aquí tenemos el huevo de la playa que cuesta 450.000 Es super caro Creo que el huevo más grande que me he comprado ha sido el de 150.000 Si no me equivoco, si no me equivoco Ahora iremos un momentito a Candyland a mirar Porque allí tenemos también huevos de tier Y me parece que esos son los más grandes que tengo Mirad el tamaño que tengo, por favor Estoy gigantesco Sabéis que es lo bueno de esto Que vamos por aquí y pillamos muchísimo más azúcar A medida que vamos caminando Como tenemos la mochila infinita Pues no paramos de crecer todo el rato Y fijaros que paso por aquí Y enseguida me llevo un montonazo de azúcar Esto me encanta Esto está genial Porque nos permite conseguir dinero muchísimo, muchísimo más rápido Además con las mascotas que tenemos Mirad que ya estamos ganando 64, 66 de azúcar Cada vez que agarramos algo No sé qué tamaño máximo podría alcanzar Creo que yo lo máximo que he llegado a llenar la mochila Ha sido 20.000 espacios Pero mirad esto Está tremendo Vale, dejadme que mire un momentito Candyland Vale, vamos a ir un momentito a la zona de inicio Madre mía, estoy gigante Estoy gigante Y aquí el bosque cuesta 2 millones Oye, tengo mucho que hacer en este juego Y no me había dado cuenta Aquí ya había conseguido todos los huevos posibles Incluso creo que abrí un Flight Egg Estos de aquí De 300 gemas La verdad es que no me acuerdo muy bien Aquí tenemos el huevo del espacio Que nos costaría 250.000 Podríamos ir a por uno de estos O bien podríamos ir a por el Candy Egg De 150.000 Yo creo que iremos a por el huevo del espacio Aquí también se consigue bastante azúcar No tanto como en la playa Pero sí que es verdad que quizás hay más azúcar que en la playa La playa es como muy chiquitita Y cuando se junta mucha gente Cuesta bastante conseguir azúcar Pero fijaros aquí Como estamos subiendo Madre mía, es que me voy a poner gigante 12.000 de azúcar tenemos ahora mismo Podría probar en la playa A ver si conseguimos crecer allí mucho Lo que pasa es que No sé si luego voy a poder salir Ahora, vamos a tener que vender en la playa ¿Por qué? Porque recordad Que cada mundo Nos da más dinero Es decir Aquí por uno de azúcar Nos dan 1,5 de oro Sin embargo En la zona de la playa Por uno de azúcar Nos dan 2 de oro O sea que nos vamos a ir a la playa Porque esto nos viene bien ¿Dónde está el cartelito? Que os lo enseño Aquí está ¿Veis? Por uno de azúcar 2 de oro Lo cual está mucho mejor Así que yo me voy a poner aquí a coleccionar Vamos a subir hasta 20.000 De tamaño Bueno, vamos a llenar la mochila con 20.000 Bueno, no sé si voy a poder pasar aquí entre las palmeras No paso ¿Vale? Perfecto Pues no sé cómo voy a conseguir yo Meterme en los rincones esos Podría intentar saltar por acá Vamos a ver si puedo saltar esto No, no puedo saltarlo Está demasiado gordo mi personaje No podemos levantar el culo del suelo No pasa nada No pasa nada Nos ponemos por aquí a coleccionar Fijaros que ya tenemos 18.000 Ojito el tamaño que tengo Pero esto no es normal Esto no es normal Estoy gordísimo Esto me pasa por comer tanta azúcar Si es que no es bueno No es bueno Lo que tiene esto de bueno Ya os digo del tamaño Es que vayáis por donde vayáis Es que lo agarráis todo Lo agarráis todo Mirad 20.000 Buah No sé hasta qué tamaño Podríamos llegar Chicos Tengo ahora mismo ahorrados Algo más de 400.000 monedas Y puedo hacer varias cosas De hecho Puedo hacer Tres Podría comprarme Un huevo de estos Un poco chetos De 450.000 De la playa Podría hacer El primer Rebirth Que nos cuesta Si no me equivoco Medio millón Ahí está Medio millón O bien Desbloquear la nueva zona Yo creo que lo que nos va a salir mejor Es desbloquear la nueva zona Porque no sé Cómo serán los caramelos De allí No sé si habrá Mucho Si habrá poco Si se podrá ir más rápido Si no O sea que yo creo Que no me equivoco Si hacemos lo primero Desbloquear la zona De la nieve Dejenme en los comentarios Si os parece una buena decisión O si hubierais hecho Algo de otra manera Yo creo que así Es como le vamos a sacar Más partido Así que cuanto tenga El medio millón ahorrado Os lo enseño Y desbloqueamos juntos La zona de la nieve Yo creo que con el tamaño Que tenemos ahora mismo Si vendemos por acá Tendría que darnos ya El dinero suficiente Yo creo que llegaremos ya Al medio millón Vamos a ver Ahí estamos 500 Madre mía Lo hemos hecho súper justito Nos vamos a la zona Starter Y aquí ya Veis como os digo Tenemos la zona De snow time Pues venga Vamos a entrar aquí Me va a costar Medio millón Pero es lo que hay Me quedo a cero de dinero Vale Y esto que tal está Fíjate Aquí tenemos el huevo oscuro Y el huevo de nieve 15.000 pedazos De cristales Es un montón Vale Bueno Vamos a ver cuánto Nos dan por aquí Ah 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 Amigo mío Es que aquí Se consigue Ojo 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 Que aquí ya valen 70 algunos 71 algunos caramelos Vale Se puede pasar por ahí Pero entre los árboles No Vale Como está el tema este De chucherías por aquí Ostras Esto me gusta muchísimo Más que la playa Chicos Aquí vamos Bastante rápido Espera Déjame que pase por aquí Porque hay un montón de cosas Aquí al lado del huevo Que no las quiero perder Ahí vamos Y no me acordaba yo De darle click Mientras tanto Para ir consiguiendo dinero Y claro Son 106 monedas O bueno 50 100 Depende Por cada click Esto nos viene fenomenal Así que vamos a ponernos A recoger por acá Supongo que tendría que abrir Algún huevo El de 450.000 Seguramente no Quizás es demasiado dinero Pero el que vamos a abrir Seguro es el de 250.000 Eh A ese sí que le tengo bastantes ganas Y creo Que era el mejor De Candyland ¿Verdad? Bueno Luego saldremos de aquí Cuando tenga 250.000 ahorrados Que tardamos un rato Y cuando los tenga ahorrados Nos iremos para allá Lo bueno que tenemos aquí Es que parece ser Que no hay gente Y entonces esto nos permite Ir a nuestro rollo Además con este tamaño Que tenemos ahora Brutalísimo Fijaros la cantidad De azúcar Que puedo recoger Mirad, mirad Es que no dejo No dejo nada Sin duda chicos La mejor elección Que se puede tomar Es la de comprar La nueva zona Aquí me estoy Llenando De una manera Rapidísima Fijaros que tenemos Un tamaño casi De 40.000 Ojito eh Es que un tamaño De 40.000 Antes tardaba Bueno es que nunca Lo había conseguido De hecho Ya tenemos tamaño De 40.000 Y como os digo Sale mucho más a cuenta Comprar la nueva zona Sobre todo por el tema De que podemos vender Por tres Fijaros que ya tenemos 200.000 200.000 monedas O sea que nos viene Super super bien Os lo digo más que nada Por si alguno de vosotros Lo consigue Hacedme caso Lo primero Descubrid la nueva zona Tamaño casi De 100.000 Porque sabéis que pasa Que llega un punto Que prácticamente No creces O creces Super lento Entonces Este tamaño Nos viene brutal Para pillar absolutamente Todo lo que encontramos Y lo bueno de la nieve Es que al final No te chocas con nada Puedes ir por todo el mapa Sin chocarte Y eso viene genial Porque es super super rápido Es que mirad 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 lo que es esto Por favor Es espectacular Vamos a vender Al final como vamos tan rápido He dicho Bueno pues vamos a ir a por el huevo De 450.000 Porque es que vamos muy rápido Mirad ya tengo 524.000 Pues nos vamos a ir También podría comprarme Un huevo de nieve Es que vamos Muy muy rápido Pues si Vamos a ir a por un huevo de nieve Chicos 900.000 monedas Que os parece Buah Voy a tardar un poquitito Pero creo que va a valer Muchísimo Muchísimo la pena Y 904.000 Esto ya lo tenemos Vale Perfecto Me voy a comprar El huevo de nieve Esto tendría que estar Super cheto Vamos a ver Que nos sale Tenemos El Epic Snow Mouse El El ratón De nieve Epico Vamos a ver Que tal está esto Ahora mismo Las cebras Son mis mejores mascotas Creo No La mejor es el perro El perro de chocolate Que nos da Por 20 monedas Por 6 en gemas Y más 9 de azúcar Y este Si Y después tendríamos El loro Que no está mal Que es la segunda Mejor Vale Pero vamos a ver Que tal está El snowmouse 55 monedas Por 11 en gemas Y más 21 De azúcar Cebra Adiós Adiós Cebra Equipar Snowmouse Ojito ¿Dónde está mi snowmouse? Míralo Vamos a ver Cuánto conseguimos Ahora con el tema Del azúcar 83 83 83 Hemos ganado 87 en algunos Hemos ganado Hasta más 12 de azúcar Bueno Madre mía Y el tema De las monedas Ahora fijaros Cuando le doy click 198 198 99 198 Esto ahora Va como un tiro Y aquí está El goldie egg Este es el huevo Nuevo que han puesto Que lo han puesto Por robux Y esto nos fastidia Bastante Porque no nos lo vamos A comprar Además vale 5000 robux O sea que ahora De lo que se trataría Básicamente Es De hacer el revirt Incluso antes O no Como las mascotas No se resetean Igual lo que debería hacer Es conseguir Los 2 millones Venirme Hasta el bosque Comprarme las mascotas Del bosque Y después hacer el revirt Así tendría Las mascotas del bosque Y todo lo que he comprado Por robux No se que hacer Que opináis vosotros Dejadme en los comentarios Que es lo mejor Según vosotros Que debería hacer ahora Hago el revirt Cuando llegue al medio millón O me meto en el bosque Consigo las pets Chetas Chetas Y entonces hago el revirt O también Podría meterme En la zona de la nieve Y conseguir las mascotas Chetas de la nieve Y después hacer el revirt No lo se Dejadmelo en los comentarios Un saludito Para todos los que estáis Por aquí Muchísimas gracias chicos Por el apoyo Sois absolutamente increíbles Y todos los que estáis En esta enorme lista Que madre mía Habéis mucha gente En este juego Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si es así Apoyadlo con un buen me gusta Para que sepa Que os ha gustado Y nos vemos en el siguiente Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!